Después de cotizar prácticamente toda la sesión en rojo, el IBEX 35 ha conseguido darse la vuelta y cerrar con una subida del 0,25%. Son ya cinco sesiones consecutivas sin pérdidas que han situado al selectivo español en los 9.227 puntos y continúa con su escalada hacia esa resistencia clave de los 9.260 enteros. En el ámbito empresarial parece que hoy concluye el culebrón de la semana después de que a banca haya desistido de presentar esa opa sobre el Iberbank después de que la entidad le haya denegado el acceso a sus libros. Ante esta noticia los títulos del Iberbank han caído un 9,66% en el mercado continuo. Dentro del IBEX 35 hoy hay que destacar a Inditex que ha repuntado un 2,90% y ha sido el valor más alcista del selectivo español después de que los expertos de City hayan decidido reiterar su consejo de compra sobre la textil española y mejorar su precio objetivo de las acciones hasta los 31 euros. Hoy los títulos de Inditex han cerrado en los 26 euros. En el lado contrario como el valor más castigado de la sesión se ha situado IAG con una caída del 3,28% después de que se haya denunciado que el grupo de aerolíneas abandonará el índice MSCI de España a partir del próximo 1 de marzo. Fuera de España hoy hay que hablar del Brexit ya que Theresa May ha abierto la puerta a prorrogar la salida del Reino Unido de la Unión Europea más allá de esa fecha fijada del 29 de marzo. El parque londinense no se ha tomado muy bien esta noticia de hecho ha sido el único del viejo continente de Europa que ha caído con una caída del 0,46%. Ya en otros mercados el barril de crudo Brent el de referencia en Europa cotiza con un alza cercana al 1% por encima de los 65 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro mantiene el cambio en un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com